Música Hoy hicimos nuestro primer encuentro de graduados del programa de Ingeniería Industrial. Fue un encuentro exitoso. Tuvimos asistencia de más de 80 de nuestros graduados. Vino todo el cuerpo docente del programa y las autoridades de la facultad. De Ingeniería, Diseño y Medazo. Y vamos para el principio. Actualmente trabajo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estoy en la Subdirección de Operaciones, en el Grupo Registro Contable, donde manejamos parte, pues realmente manejamos toda la contabilidad del Tesoro Nacional. Las herramientas que me dan en la universidad o institución me permiten desempeñarme en cualquier cargo. No solo en el cargo industrial, sino en este caso es en el cargo contable. Son las bases que nos dan nuestros docentes y en las que uno mismo se forma. Porque la experiencia que uno recoge durante la universidad es la que uno aplica hoy día en la vida laboral. Y eso estoy agradecido con el Poli. Definitivamente es súper importante y estoy muy agradecida con el Poli porque a mí me hizo crecer muchísimo como profesional. Yo inicié en el Poli siendo monitora, gestioné todas mis prácticas con la universidad, pude quedarme en la empresa donde hice la práctica y actualmente estoy en una empresa en donde un compañero mío me llamó a trabajar con él, por lo que sabía de mi historia de la Academia. Entonces definitivamente ha sido súper importante hacer parte del Poli por esta razón. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Arnold Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran Olivier